Sigamos a 50.000 likes en menos de 24 horas Me apunto al colegio de Martina y de Ari Hoy tengo que ayudar a mi hermanito con mis padres Porque están peleados y hasta le han bloqueado en Whatsapp Y yo estoy entre medio Y bueno, no quiero que mi familia esté mal tampoco Y es como que unos me dicen una cosa, otros me dicen otra Entonces ya no sé qué hacer Entonces hay que ayudarle porque me da mucha pena Un abrazo a Martina Un abrazo a Martina Todo salga hacia adelante, ¿vale? Hoy esto se tiene que solucionar Porque Arte está súper rayado Vale, Arte está ahí con la zona de Ari Vamos a entrar Venga, Ari, tira, que tengo que hablar con él Que te calles, que no es nada importante Vete, vete Que te calles, que pobrecito, tío Que te tiene que soportarte encima Vete tú, que estaba yo primero Vete, vete, que tengo que hablar con él A mí me suda tres cosas que tengas que hablar con él Que me dé igual tu vida, que te vayas, por favor Vete No, vete No te voy a hacer caso, Martina, no eres mi madre Y dejarse a alguien importante Vete Que te vayas Ay, vale, pesada, tío No te soportas ni en tu casa, chavala Madre mía, menos mal que estás aquí Si no, cállate, cállate Cállate, no seas copia palabras Piensa un poquito con la cabeza Y luego me hablas, cariño Te quiero un montón Harta Escúchame, escúchame Harta, escúchame Déjame en paz Déjame en paz Escúchame No necesito hablar contigo Porque te quiero y quiero que estés bien Así que, por favor, habla conmigo Nada, Martina, que sigo rayado por el tema de mi padre y mi madre Pero a ver, eso se arreglará Seguro que lo entienden ¿Cómo lo van a entender? Si no se enteran de nada Dicen que tengo que estudiar, estudiar, estudiar Porque tampoco te pases Que también son mis padres, eh ¿Y qué? Bueno, ¿y qué más te pasa? ¿Solo eso o qué? Martina, ha pasado una cosa aún peor ¿Qué te ha pasado? Que sea peor que esto Nada, déjame No Brad, escúchame Escúchame Eres muy pesada, tío Eh, conmigo no te pases ni un pelo Que encima que malgasto mi tiempo con ayudarte Y esa vez que a mí no me supone nada Ah, malgastas el tiempo conmigo, vale No Pues vete Martina, me cago en mi lab ¡Que me escuches! A ver, ¿qué quieres? Cuéntame qué te pasa, por favor No, pues que Aliosa y la abuela me han bloqueado ¿Con Aliosa? Sí Pero si hace tres años que no lo ves Ya, pues ya está ¿Y el qué tiene que ver con esto? ¿Yo qué quieres? Jope, ya hablaré yo con ellos ¿Pero de qué van? Pues si tú no le has hecho nada Vale, San Martina, déjame en paz y ya está, tío No, tío Te quiero Bueno, suscribiros Porque sabéis que harta Le hacen muchísima ilusión llegar a los tres millones Y bueno, le queda poquito Y si llega ya pronto Se va a alegrar Porque mirad lo pobrecillo Hacerlo por mí Por él Porque está fatal Y además Imagínate que toda tu familia te bloquee Y no te hable Solo falta que le bloquee yo Es broma ¿Por qué? Gracias, Martina, fruta pollo Gracias, fruta pollo ¿Ves? Te he hecho reírte Martina, tira por ahí que esto es serio Nooo Bueno, como siempre digo yo la meta de likes 75.000 likes Porque a Arta le encanta el número 75 Arta, pero siempre te hace gracia esta broma Arta Me haces en paz, Martina, va Estoy mal y ya está Bueno, ya sabéis que a las 8 y 40 cada día hay vlog Y ponen la alarma a las 8 y 39 para llegar los primeros Porque este gordo le da la like a las personas que antes le den like y comenten Le da un corazoncito Te quiero Por favor 75 Por favor Que te bloqueo, por favor Harta No estés triste Te he hecho reír Bien No estés triste Me voy a alegrar No estés triste Qué bien Martina, va Si llegamos a los 3 millones se alegrará Así que car al botoncito de suscribirse que es totalmente gratis Ahora tengo que hablar con Guille y Becario Urgente porque me tienen que ayudar Ay, tú no te metes en mis asuntos familiares que no te conviene Ay, déjame en paz, solo me sabes perseguir, tía Búscate una personalidad propia, tía Tú tira para el circo A mí me da igual, yo voy a ser la que ayude a Arta Becario, ¿qué hacemos? No sé, pero Arta está muy cerrado de mente y hay que hacer algo ya y ya Porque lo estamos perdiendo, chicos No, no, estaba fatal, estamos en la habitación y estaba súper triste ¿Habéis hablado con él ahora? Es que no quiere ni hablar Martina, tú eres hermana, dinos tú A ver, podríamos decirle que vaya a casa de los papás Que lo tiene que arreglar ya de ya Yo no sé si es buena idea, eh Yo casi cogería, le haría una maleta Le diría que vamos al McDonald's, que le gusta mucho ir Y lo plantaba en el aeropuerto Becario, Arta es más listo por cien veces que tú Sí O sea Si ve que le pones sobre la maleta ya sabrá que quieres llevarlo ahí No, no va a ver cómo le ponemos la maleta, listo Yo le puedo convencer, si me ayudáis le puedo convencer Pero no sé Venga, pues hacemos eso Venga ¿Qué haces en el suelo? Hola, soy yo Arta Tu cistra Vamos, levanta Arta Arta, he tenido una idea para llegar ¿Qué idea? Pero méteme aquí, no te vas a enfadar conmigo A ver, suelta Ha encontrado solución, eh, yo creo Podrías ir a casa a los papás y arreglarlo No voy a ir a ninguna casa, no voy a dar nada, no voy a hablar con nadie Si quieres que se rompa la familia, allá tú, pero será por tu culpa ¿Por qué por mi culpa? Que literalmente me tienen bloqueado en Whatsapp Pues intenta ayudar, cuando no encuentres solución hay que intentar ayudarlo Porque los demás no se van a dar cuenta No, Martina, ya está, se acabó ¿Se acabó qué? Nosotros estamos aquí para ayudarte, Arta Si quieres, vamos toda la máxima escuela a hablar con tu familia Arta Que os vayáis, tío Arta, cálmate, porque también en mi familia no quiero que se rompa por tu culpa ¿Te queda claro? No, por mi culpa no Porque estoy sufriendo más yo que tú No, por mi culpa no Es más pequeña que tú, eh Tendrías que pensar Tienes que entender que soy más pequeña que tú y me duele más Llama a los padres y diles que paren de decirme las cosas que me están diciendo porque ¿Qué crees? Que no lo he intentado Porque yo no tengo culpa ¿Crees que no lo he intentado? Yo no tengo culpa, Martina Ni yo tampoco Jope, lo tengo que solucionar siempre todo yo, ¿no? Porque tú eres incapaz ¿Qué dices, Martina? Arta, esto es una cosa de adultos y Martina no va a poder meter más en esto Como mucho te voy a acompañar, pero tienes que ir Dejarme ya ¿Y sabes qué es lo correcto, Arta? Allá tú, Arta Vecario, pasa Te debes tirar de esto, Arta Bueno, chicos, he visto que hay fans, seguidores fuera Y les vamos a pedir la opinión aunque no estén muy de humor ahora Bueno, tío, a ver Yo voy a estar aquí de apoyo, pero al final es cosa suya Hola Nada, queríamos pedir la opinión de una cosa ¿Por qué? Eh, Vecario Sabes que su hermano no se lleva con sus padres, están muy cabreados con él Sí, bueno, y que es culpa de él, no sabemos quién tiene la culpa, pero se está como separando la familia Y... Bueno, incluso aquí estamos teniendo problemas porque se aísla, se aísla de todos Por eso no ha salido de él ahora Yo no tengo la culpa y se cabrea conmigo igualmente Y eso que se aísla y se lo paga con los demás Quiero encontrar la forma de que vaya No sé si tenéis alguna idea o si tenéis alguna idea mejor y creéis que es mala idea que vaya a Alicante Entonces, queremos vuestra opinión, por favor, de uno en uno Pues, yo diría que sí que vaya a Alicante ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo convencemos, entonces? No sé A ver No sé Esto tendría que ser opinión de ella y decirle las cosas que ha hecho mal y que tendría que arreglar ¿No creéis que podría ser mejor decirle con algo bonito que vaya para allá? Bueno, pero puedo hablar con él y a ver si lo puedo solucionar Bueno, pues miraremos Vamos a ver ¿Por qué escuchas esta canción? Porque sí No me hagas esto, por favor ¿De qué? No me hagas esto, ¿por qué? Por favor, mírame a los ojos cuando te hablo Arta No me hagas esto ¿Por qué? No quiero que Te la sudo, ¿no? Porque ves que estoy llorando Te estoy pasando fatal Y a ti te da igual Solo piensas en ti mismo En tus putas cosas Y en que te han bloqueado ¿Vale? Y a mí eso me da igual Yo no quiero que esté mal nadie, ¿vale? Yo tampoco, Martina No, pues ya está Pues al menos lo que podrías hacer por mí es consolarme Y también yo que lo hago por ti No, lo normal en mi edad es llorar Tienes que ir a hablar con los papás, Arta ¿Qué pasa con los padres? Ah, lo sé, Arta Hay que hacer lo posible para que esta familia no se derrumbe Aunque no sea por ti Hazlo por mí, ¿vale? Me voy a casa a los padres, ¿vale? Vale Gracias, Brad Te quiero Pues nada, Martina Hago la maleta Me motivo un poco Y me voy, ¿vale? Buah, es que realmente hacía tiempo que no estaban por aquí Y los echaba de menos Pero es que seguimos teniendo el problema El plan es el siguiente Vamos a picarles al timbre Y yo directamente me voy a esconder para que ellos no vean que soy yo Porque a lo mejor si ven que soy yo directamente no salen y no quieren hablar conmigo Es que recordaros que maldita mente me tienen bloqueado en Whatsapp, ¿sabéis? Por lo cual, si mis padres no me ven Pueden salir directamente a la puerta a ver quién es Y ahí es cuando apareceré yo Un niño con la cara para pedirles perdón Espero y confío en que me perdonen Porque es que quiero darles un abrazo Quiero comer tranquilamente con ellos Y quiero que absolutamente todo vuelva a su lugar Pero la verdad es que pinta muy Pero que muy, 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 muy difícil Pero el que no confía, no gana Vale Vale, pero a ver, no hay nadie Vale, mis padres 100% en casa Porque, mirad Ese es el maldito coche de mi madre Y este es el coche de mi padre Y además no están justamente ahí Porque mi padre siempre se suele poner ahí con la tablet De hecho, esa cosa azul y esa cosa blanca Es para sujetar la tablet Con lo cual tienen que estar en casa Pero claro, también están mis malditos primos ucranianos Eso nos podría servir mucho de ayuda Porque al final son niños y me quieren un montonazo Así que es hora de picar ya el timbre A ver si salen mis padres Y si sale alguno de los niños ucranianos Nosotros simplemente pasamos Esperamos a mis padres al salón Y perfecto, o sea Incluso me vendría mejor que saliese un maldito niño Por favor Así que 3, 2, 1 Por favor no olvidéis suscribiros al canal Que es total pero que totalmente gratis Entraréis a la maldita máximo Fucking squad La familia que más rápido está creciendo en YouTube Con vlog diario Todos los días a las 8.40 Veréis mis malditas aventuras Y mis malditas liadas por el mundo Y ya os digo yo que pequeñas no son Si habéis llegado a este punto Es porque el vlog os está entreteniendo un montón Por lo cual si te suscribiros Vamos a intentar llegar ya muy pero que muy cerca Estamos de los 3 malditos millones Poneros una alarma a las 8.40 Para llegar a los malditos primeros Y que yo os de maldita mente corazón Si comentáis ahí abajo Y dejáis un pedazo de like Y esperemos a que salga alguien Por favor que he picado hace 30 segundos tío Ah Hay alguien donde no hay nadie tío Hay alguien en casa o no Mierda no se ve tío Maldita planta cuando has crecido Si siempre se podía ver por aquí Tú de dos te has salido Maldita planta rosa Toquemos otra vez va Es mi padre Es mi padre Es mi maldito padre Si, si, es mi padre ¿Quién es mi padre? Viene mi padre, viene mi padre Y mi padre también está viniendo ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? Hola Hola ¿A ti что здесь делаешь? Sorpresa Hola ¿Como has llegado? No he llegado solo por favor He venido a hablar con vosotros ¿A qué? No sé, me tenéis bloqueado Whatsapp ¿Sabes? Es gracioso ¿Te vio a la escuela? No No Yo vine a hablar con vosotros ¿O qué? No, 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 no es cierto No, 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 no... para que me desbloqueen de whatsapp ¿por qué te dicen que tú debes estudiar? ¿por qué me estudiar, papá? por la segunda bachillería ¿por qué? ¿por qué quiero hacer la segunda bachillería y ir a la colegio ahora mismo? bueno, para que te haya la oportunidad de estudiar en la universidad sí, pero a ver, que yo no... sabes, que si me quiero meter en la universidad de aquí a 5 años me meteré en la universidad de aquí a 5 años y me saco de bachillerato de aquí a 5 años pero qué sentido tiene que yo ahora mismo prácticamente dedique todo mi maldito tiempo a estudiar bachillerato porque bachillerato ya sabes que no es fácil, que es muy complicado después ir a la universidad, si me estoy blogando todos los días estoy grabando todo el día para hacer solo a la gente y pues de eso es lo que trabajo значит, надо успевать, всё, учиться y работать pues te, papá, que no hay tiempo, нет времени физического pues, это невозможно, 2 bachillerato, это тяжелый курс ну, так ты что, останешься без образования? ты останешься на всю жизнь неучим? no, yo no te estoy diciendo eso, papá yo te estoy diciendo que si en algún momento me tengo que apuntar a 2 bachillerato, yo me apunto yo pido a 2 bachillerato, cuando? me esto me necesita, ya no, no lo sé, que entiendo 5, 6, 7, 10... yo no sé cuando, pero pido, si me necesita no, esto no es normal a ver, que no sea normal no significa que me tengáis que bloquear en whatsapp por eso, sabes? ¿Tú pides a la escuela o no? No. No, entonces no hay que hablar. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Yo prometo que estoy flipando. Yo prometo que estoy flipando, pero flipando niveles, estoy flipando niveles estratosféricos. ¿En serio me acabo de cerrar la puerta de mis padres? En la maldita cara estoy alucinando. Estoy a luz y flipando. What the fuck? Hostias, nunca me había imaginado esto. De verdad que estoy flipando. Pero no he venido aquí para rendirme a la maldita primera. Yo soy un maldito luchador que persigue sus malditos sueños. Si no, no sería el motherfucking capo de la maldita máximo squad. Pero ¿para qué mis padres quieren que me ponga a estudiar? O sea, es imposible que estudie y bloguee todos los días. No hay tiempo físico. Y Spiderman. Soy fucking mente Spiderman. Perfecto, perfecto y perfecto Creo que tengo una mejor solución del que yo había pensado Obviamente es muy pero que muy importante estudiar No me malinterpretéis con este vídeo No estoy diciendo que os tenéis que meter en las redes sociales Y no estudiar Que ya estoy viendo 265 mil trillones de clips en TikTok Diciendo no, es que harta ha dicho esto, es que harta ha dicho esto No Yo estoy diciendo que hagáis caso a vuestros padres Y que estudiéis y sacáis todo 10 para que yo esté orgulloso de vosotros Porque eso es lo que tenéis que hacer Sacar 10 y buenas notas para poner felices a vuestros padres Y ponerme felices a mí Ahora que ya va a empezar el cole Vamos a intentar dar lo máximo este año, eh chicos Confío en todos vosotros Enseñarle este mensaje a vuestros padres Para que vean que yo también me preocupo por vosotros Y quiero que estudiéis Pero es que mi caso es muy diferente Porque a mí me lleva absolutamente todo el día Blogueándome sin parar Tengo también a los niños, tengo al final un equipo Detrás, gente que realmente vive de esto Mis cámaras, mis editores Mis miniatureros, mi manager Un chico de seguridad que tengo La maximum house también hay que pagar la mesa a mes Es decir, hay una infraestructura detrás de todo esto Que hay que pagar Y gente que vive de esto No los quiero decepcionar Y tampoco os quiero decepcionar a vosotros Porque es que ahora mismo literalmente ¿Quién hace vlogs diarios de su maldita vida? Prácticamente nadie Es que en Youtube España creo que nadie O sea, Plex que está haciendo lo de la isla Y creo que nadie más está haciendo vlog diario De lo que está pasando en su vida Y a vosotros os los que no quiero decepcionar Quiero que sigáis teniendo esos momentos Tan interesantes que pasan en los vlogs Tan entretenidos Que os saque una sonrisa como siempre Que os divirtáis Que os evadáis de los problemas Y que al final y al cabo Pasáis un buen rato con nosotros Aunque no siempre todo es bonito El vlog diario pase lo que pase Está ahí Por lo cual he tenido una idea Básicamente nos vamos a colar En casa de mis malditos padres Y en la mesita les voy a dejar Mi collar tan mítico que tengo Y os habréis dado cuenta Que es que lo llevo absolutamente todos los días Por lo cual mis padres 100% van a saber que yo Soy la persona que ha dejado ese collar Por lo cual Consecuentemente me habré colado en casa Para ellos A ver como reaccionan Y cuando estén desprevenidos Hablaré con ellos Intentaré Que absolutamente todo esto se calme Que me desbloqueen Whatsapp Y hablar con ellos tranquilamente Pero como me voy a colar Si hay una maldita planta gigantesca Con pinchos Mirad Estos son malditos pinchos de la planta Con mi pincho y yo estoy en el culo Pues la verdad es que vivo No voy a salir Y menos mi culo Hostias Es que fijaros en esta auténtica locura Desde cuando está esta planta No lo entiendo No sé quién era plantado Pero es que es imposible Creo que acabo de tener una idea Mucho mejor La puerta detrás La verdad es que pinta muchísimo Pero que muchísimo Muchísimo Lo mejor para entrar a la casa primos que también viven aquí ucranianos de que no me abran la puerta sasha o sea alex en español es muy listo le habrán regañado el pero a las niñas pequeñas no le habrán dicho absolutamente nada por lo cual están ahí abajo vale ya vach que tasha cristina veronica veronica dasha ahí está inicia iria y daca idete y daca y daca y daca no y daca que estaba derecha ya n CONCRONO perfecto perfecto si ya está dasha Dasha así está Dasha que no que no que no man Dasha atrás ¿Por qué me voy a abrir? ¿Por qué? ¡Muy bien! 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 ¿Habráis español? ¿Habráis español? ¿Me entendéis o no? ¡Hola! ¿Cómo me llamo? ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Es que son las mejores! ¿Tú cómo te llamas? ¿Y tú? ¡Me cago en la leche! ¡Estos niños aprenden mucho más rápido! Que de verdad, la idea de mis primas es que son súper monas Que son las mejores Yo aquí no he estado Ahora llegó la hora de la verdad Llegó la hora de la jugada maestra con el maldito collar Ahora se viene lo tocho Ahí está, que ya sabéis que este es un collar súper mega ultra mítico para mí Lo llevo desde hace un maldito año y es de Cristian Dior Me encanta este collar Y representa una etapa súper buena del canal Vale, lo voy a dejar aquí Y sobre todo esconder la cámara Aquí Aquí está perfecto Porque está la otra piedra gigante Y ahora simplemente esperar a que salga mi padre No sé No sé No sé No sé No sé No sé Están mis padres súper mega cabreados Creo que se acaban de sentar Yo le voy a meter de espaldas hacia mí Y te voy a tomar como un té Un café que llevaba mi padre en la mano Por lo cual este es mi maldito momento para aprovechar Y hacer tiki 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 Y en el canto que en Instagram Y en el canto No sé Y ¿Te escenóte? Y A O Y 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 Pues nada ¿Vale? Me está acompañando mi padre a la salida Que guay, ¿no? Y cuando te tomas a ZAUM Entonces, por favor, volvete a la familia Parece perfecto Creo que yo no entiendo absolutamente nada Antes me cierran la puerta en mi cara Ahora me echan No sé, yo he hecho absolutamente todo lo posible Yo respeto la opinión de mis padres que hay que estudiar Yo no digo que estudiar no sea importante Sino que es importantísimo Así que quiera absolutamente todos este año Sacando malditos 10 Pero es que la cosa es que yo no tengo prácticamente tiempo Entre los blogs diarios que hago a las 8.40 Absolutamente todos los días Entre que escribo libros, canciones Pago la casa, al editor, al miniaturero A la gente de la máximo production O sea, es una locura Y al final compaginar los blogs diarios con el bachillerato Va a ser un poquito imposible Pero bueno, vamos a poner un reto Hoy es lunes 5 de septiembre El colegio de Sergi, Ari y Martina Ya que van todos al mismo colegio Y a la misma clase Sí, sí, Ari y Martina van a la misma maldita clase Se va a liar una pardísima este año Y encima su maldita mente clase va a Sergi O sea, el chico del que prácticamente Seguramente están enamoradas las dos Va a la misma clase que ellas Así que este año de colegio va a ser espectacular Sigamos a 50.000 likes en menos de 24 horas Me apunto al colegio de Martina y de Ari Y obviamente si todo el mundo se suscribe al canal Que es totalmente gratis Así pues las niñas están conmigo Y no se pican tanto en clase Porque estaré en el mismo colegio Si alguien les hace daño Yo las defenderé Y además estará Sergi para liarla Así volveré a casa de mis padres Diciéndoles que me he apuntado a segundo de bachillerato Y que ya lo estoy haciendo para que me perdonen Decidme en los comentarios Si es buena idea o no es buena idea Y ahora sí que sí voy a terminar el vlog por aquí Muchísimas gracias por ver este pedazo de locura Este pedazo de viaje Dale un pedazo de like Suscribiros al canal que es totalmente gratis Y como siempre digo Yo soy Arte y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal